Hola, y en este video te muestro cómo cambiar el idioma del teclado en el Samsung Galaxy M15. Pues bueno, la primera que tienes que hacer es obviamente acceder a los ajustes, después de eso bajar la lista hasta el final y aquí abrir Administración General. Aquí tenemos que encontrar bien ajustes de teclado Samsung, pulsamos y aquí a primera fotografía en idioma y tipos. Más abajo, Administrar idiomas. Y bueno, de esta lista tienes que elegir idiomas que quieres añadir a tu teclado, por ejemplo, vamos a poner eslovaco, danés y por ejemplo, este farsino, no lo sé qué es. Y bueno, por ejemplo, accedemos a Google, bueno, tenemos que tener el teclado, por ejemplo, si... Bueno, aquí tenemos el teclado. ¿Y cómo cambiar este teclado? Pues aquí tiene que aparecer como una tecla, como parecido a un mundo. Presionamos y aquí elegimos, por ejemplo, ese idioma desconocido para mí. Y aquí ya podemos escribir en este idioma. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!